Hola, bienvenidos al canal un día más. Hoy os voy a explicar cómo regular vuestras suspensiones tanto la horquilla delantera como el amortiguador. Lo primero de todo tenéis que saber que es importante ajustar vuestra horquilla y vuestro amortiguador para sacar el mayor partido posible a vuestra bicicleta. De nada sirve que sea una bicicleta a tope de gama con unas suspensiones de la leche si no las ajustamos. Os voy a explicar los ajustes más comunes y la forma de hacerlos. Lo primero que tenéis que conocer es el recorrido de vuestra suspensión o vuestro amortiguador. Si no sabéis cuál es, podéis sacar el aire por completo, comprimir y luego medir el recorrido, como os voy a enseñar a continuación. Para este ajuste se necesita una herramienta básica que deberíais de tener en vuestro taller, como es la bomba para suspensiones. Aparte de esta bomba también vamos a usar un metro para medir el recorrido. Comprimiremos por completo la horquilla. Y ahora mediremos con el metro el recorrido. Y efectivamente esta horquilla es de 100 milímetros. Este paso lo haremos igualmente con el amortiguador. Comentaros que si tenéis una bicicleta de la suspensión, primero se ajusta el amortiguador y luego la suspensión. Lo primero que ajustaremos será el SAT, que es el recorrido o el prehundimiento de la horquilla y de la suspensión. En bicicletas de rally suele ser entre un 20%, pero bueno, podéis jugar entre un 15 y un 30 según vuestras preferencias. Vale, a partir de un punto de partida para calcular el SAT, todas las suspensiones amortiguadoras suelen tener unas tablas con las presiones según nuestro peso. Entonces le pondremos la presión aproximada. En este caso en el amortiguador mío, la página de Orbea, marca unos 170 PSI. Vale, con la suspensión completamente abierta y vestido con el equipamiento que llamamos de ciclista, comprimiremos el amortiguador. ¿Nos puede ayudar alguien o nos podemos apoyar a una pared? Comprimiremos y con mucho cuidado llevaremos el SAT hasta el inicio y ahora nos bajaremos con cuidado. Ahora con el metro mediremos el hundimiento que ha tenido. Y calcularemos que sea pues entre el 20% más o menos, aunque luego juguemos arriba y abajo, ¿vale? El siguiente ajuste sería el del rebote que suele ser un dial de color rojo que como veis gira a izquierda o derecha. En este caso, si lo giráramos hacia la izquierda se cerraría y el retorno sería más lento. Si girásemos hacia la derecha sería más rápido. Esto lo podemos adaptar a nuestro gusto y también al terreno. Bueno, el rebote es con la velocidad con la que vuelve el amortiguador o la suspensión a su posición de origen. Si está muy fuerte y rebota mucho podemos salir, nos puede escupir la dirección y si vuelve muy lento nos puede darle tiempo a no recuperar para el siguiente obstáculo. Una vez ajustada la suspensión trasera, ajustaríamos la suspensión delantera. Igualmente nos subiríamos a la bicicleta y sin pulsar los frenos comprimiríamos varias veces. Nos sujetamos con la pared y bajamos la gomita de sal. Y ahora nos bajamos con cuidadito. Y con nuestro metro miramos lo que se ha hundido. En este caso se ha hundido 2 centímetros que es justo el 20% del recorrido de la suspensión como imaginaréis. Ya conozco a las presiones que llevo las suspensiones. En la horquilla también encontraremos abajo del cartucho hidráulico la regulación del rebote. También suele ser un dial rojo. Igual pues lo reguláis para que no vean demasiado rápido ni demasiado despacio. En las tablas que os digo de la marca de la suspensión o del amortiguador os suele venir el número de clips y hacia aquí al lado según los PSI que le metáis. Y por último tenemos el ajuste de la compresión a bajas velocidades. ¿Qué es esto? Es cuando cogemos un bache, vamos bacheando y cogemos un bache pequeño que no hace que se comprima mucho la amortiguación. Y en este dial podéis ponerlo para que vaya más duro, más firme o hacia la izquierda más blando que absorba más. Esto no lo suelen tener todas las suspensiones. ¿Vale? De gama media para adelante y así lo suelen montar. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis imprescindible una bomba de suspensión en vuestra casa. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.